Para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente, más de 100 voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña de las diferentes seccionales a nivel nacional participaron en la segunda feria de reciclaje. Reutilizando las cosas que no ocupamos en la casa, pero dándole otra forma de vida, ¿verdad? Entonces, en esta actividad están participando aproximadamente 15 seccionales con más de 150 voluntarios. En este lugar, los participantes explotaron su creatividad en las artesanías realizadas a base de productos reciclables. Tratamos la manera de reciclar, como los discos, los libros que ya no utilizábamos y que por alguna forma ya no nos iban a servir, pues hicieron estas muñequitas y el espejo, que fue elaborado con tubos de papel higiénico. Los diseños los busqué en internet, busqué modelos antiguos, modelos clásicos sobre el bus y sobre la ambulancia. Y luego con el cartón le fui dando forma. Además, se confeccionaron vestidos. Nos reunimos los fines de semana a recoger las bolsas para reutilizarla. Nos reunimos en grupos a recogerlas el siguiente fin de semana. Las lavamos. Así como ven, el vestido estaba utilizado. También los tacones estaban utilizados. Decíamos, ¿a quién vamos a tener de modelo? Y luego empezamos a hacerle el diseño y dijimos, ¿qué cosas vamos a utilizar? Y como nuestra seccional está a la parte de la universidad, dijimos, aquí hay mucho consumo de bolsas de agua. Cada uno de estos productos fueron evaluados minuciosamente para elegir a los primeros lugares. Sí, es reutilizar material que supuestamente para las personas ya no sirve. ¿Cuántos puntos evaluar son? Son 10 puntos. ¿Difícil? Más o menos. Ahí estamos. Pero sí saben bastante ellos. Con este tipo de actividades se busca concientizar a la población sobre la importancia de poner en práctica las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera.